¿Qué es lo que mi gente? ¿Qué es lo que? Hoy estoy aquí para racionar a PVT, PVT, del menor, el barto y Gabo el chamaquito, oficial vídeo, tiene 10.000 reproducciones, bastante poco la verdad, pero me apetece racionar a estos chicos, no sé por qué, no me preguntéis, porque además que me llevo súper bien con Gabo el chamaquito, el bardo, el barto, perdón, perdimos un poco el hecho de hablar, la verdad, el menor me tiene pura mala, el tema es del menor, pero bueno, no pasa nada gente, vamos a darle fuego, trabajo es el trabajo, ¿no? Si me pedís la ración, pues yo la hago. Sangre nueva, no sé qué es sangre nueva, si es una pobla de Chile, sí que es, la verdad, pero bueno, vamos a racionar a esto gente, dejad un like en el vídeo, suscribiros, activen la campana, seguidme en Instagram, arroba du 15, y ahora sí que sí, sin parar, sin cortes gente, vamos a poner esto en grande y... Sinceramente me esperaba un trap, eh, viniendo del menor, estando el bardo y Gabo el chamaquito PBT, ¿qué significa PBT, gente? Supongo que es alguna palabra en plan TVT o algo así, ¿no? Me da un toque a TVT, ¿no? ¿No os parece? Mientras yo te drago en HD, revivamos el TVT, tengo DMT y LSD, pasa el OCV, que son 4 no sé. Espera el PBT, atrévete, tengo WP y sirvete, súbete, muévete, que al anterior la botella te invité, con un bate yo me arrebaté, no quiero una casa, quiero un chalet, me fumé una hoja, yo soy Chi Chi G, te toqué el punto G y después te dejé. Me fumé una hoja, yo soy Chi Chi G, te toqué el punto G y después te dejé. La verdad es que queda un poco raro diciendo que me llevo súper bien con Gabo el chamaquito y haber cantado ya el bardo y el menor y no haber hecho una reacción espectacular y cuando entra Gabo decir, wow, queda un poco raro, sinceramente, me ha parecido a mí. Pero no, es que sinceramente, desde mi punto de vista, es que Gabo el chamaquito, yo creo que está un poco más acostumbrado ya al reggaeton, lo tiene mucho más, le da el corte. O sea, siendo sincero, el menor le mete el chanteo en Hip Hop, en Trap, tal, como el bardo también me parece, pero Gabo sí, es verdad que... Esa gata de controla, muévela con la abusadora, que pasamos la hora, que tengo la casa sola, pero yo sé que no te enamoras, yo quiero tu culo, no tu cora. Mami, mami, pa' Miami, viajamos en un bugari, mari, mari, quemamos mientras nos vamos al party, que hay mami, mami, pa' Miami, viajamos en un bugari, mari, mari, quemamos. Sinceramente no sé por qué nunca ha habido una conexión Jordano, Ignacio, Gabo el chamaquito, no sé si se llevan bien, se llevan mal, la verdad, yo ya como va el género chileno, ya no sé quién se lleva bien, quién se lleva mal, pero es que me parece que tienen las voces súper iguales, súper, o sea, se parecen bastante, y creo que le meterían el corte los dos, eh, no sé. Mami, mami, pa' Miami, viajamos en un bugari, mari, mari, quemamos mientras nos vamos al party, que hay mami, 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 pa' Miami, viajamos en un bugari, mari, mari, quemamos mientras nos vamos al party. Ya, 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 ¿sabes? Aquí entra Jordano y, buah, parte de esto. Eso no se ve, eso no se ve en cuatro Como María en el party me arrebato Mami soy tu daddy desde hace rato Te escuchan cari, traje y el lato Y si lo saco lo prendo En el PBT te estoy viendo Estamos fumando y bebiendo Estamos bajando y subiendo Y si lo saco lo prendo En el PBT te estoy viendo Estamos fumando y bebiendo Estamos bajando y subiendo Me fumé uno G, yo soy Chichi G Me fumé uno G, yo soy Chichi G Te toqué el punto G y después te dejé Mami, mami, pa' Miami Viajamos en un Bugatti, Mari, Mari Que mamá mientras nos vamos al party Mami, mami, pa' Miami Viajamos en un Bugatti, Mari, Mari Que mamá mientras nos vamos al party Mira el PBT, lo hacemos fumando de HC Mientras yo te grabo en HD Revivo a voltear Ese pianito que hay de fondo No sé si es un perón Es una guitarra Me gusta bastante Le da más en doble Es que de hecho no sé si dice PBT o TBT No sé Y la descripción tampoco pone nada así Sabes, que diga Es que significa PBT, ¿no? O los comentarios Ven al PBT Lo hacemos fumando THC Ven al PBT Al party Lo hacemos fumando THC Mientras yo te grabo en HD Revivamos el TBT Ok Tengo DMT y el SD Ven al PBT Ven al PBT Es que me suena algo de party Party Ven al Party Ah, ¿qué es, loco? Lo voy a poner en Google, eh, gente Oye, Siri ¿Qué significa P-V-T? P-V-T significa Material termoplástico obtenido del cloruro de vinilo Vale Cuyo residuo presenta problemas de contaminación Gracias, gracias Ha sido buen dato La verdad O sea, no viene al cuento Pero ha sido buen dato Hay que ser sincero Eh, P-V-T Pabellamientos de tutela No, a ver Definición A ver, puede venir aquí P-V-T Is before person names ¿Qué coño dices, loco? P-V-T Ah Puede ser algo de privado Pri-Private No lo sé, loco No lo sé, la verdad No lo sé No lo sé Póngelos en los comentarios Pri-V-T 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 Reserved Puede ser algo de Una Un privado, ¿no? Un reservado No sé, gente Me callo ya un mes No sé Dímelo Dacos Salado pal Dacos De la calle pa la calle Ok Chichigang De menor a lo malvado Flow turista Dímelo Gabo Dímelo Barto Estamos rompiendo Buena Buen croma Bueno, gente Buen temita Buen temita Ven al P-V-T Hacemos fumando T-H-C Buen temita Me ha gustado bastante 10, 10, 10 Dejaros en el video, gente Suscribiros Activen la campana Seguimos en Instagram Arrobatuskings Y nada más, gente No lo sé Nos vemos en la próxima Peace Cs Basta de control Muevelo co la abusadora Fuma pa que pase mal a hora que tengo la casa sola Bueno, yo sé que no te enamoras Yo quiero tu culo No tú Cora Mami, mami Va a Miami Viajamos en un bugari Mari, Mari Quemos mientras Vamos Venga Mami, mami Va a Miami Viajamos en un bugari Max Gracias por ver el video.